Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más, pueblo de Dios. Quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel. Estamos aquí hermano porque las redes están que arden. Pastora Yesenia Ten es una de las pastoras más trabajadoras de la República Dominicana. Es una pastora que ella, liberar como le llamamos acá sin ofenderla. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestro sector, nuestra zona, hay iglesias que no usan el pantalón en el altar y por eso la consideramos liberar. Pero tiene un corazón muy bueno esa pastora, un corazón muy bueno, un corazón muy bueno, así me dicen los que se le acercan. Y podemos ver que es una pastora que está trabajando para Dios. Ya tengo como un meí algo siguiéndola. Y he estado mirando que tiene pasión, tiene pasión por la evangelización y la misión. Estuvo en Puerto Plata, República Dominicana. Dios bendiga a nuestro hermano pastor evangelista Pedro Luis Adame. Te bendigo. O deseo que Dios te bendiga, porque Dios es el que bendice. Deseo que Dios te bendiga. Gloria al Señor. El hermano Pedro Luis Adame es un canal de YouTube, hermano, que también comparte noticias, información, mensaje edificante. Y allí yo vi que publicó que Yesenia estuvo en Puerto Plata también trabajando para el Señor. Pero ahora está en provincia de las Altagracia, hermano. Llevando un operativo, una evangelización masiva en un pueblo, gloria al Señor, de bajos recursos, vamos a decirlos así. Hermano, vamos a ponerle foto. Míreme. Ahí está Univisión. La prensa la atrapó para entrevistarla. Univisión, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Podemos ver cómo son las casas de aquel sector donde la pastora Yesenia Ten esté evangelizando. Y mire, 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 que son de muy bajos recursos. Yo creo que en usted, que usted pones a criticarla. Mejor mándele mil dólares o 500 dólares para que ella ayude a esos necesitados que están ahí. A esos necesitados de ese lugar. Que ella ahora mismo está ahí evangelizando, hermano. Con su equipo, míreme. Con su equipo, ¿vio? Ahí está con su equipo. Míralo allá, las mujeres. Esas mujeres que están con pantalón allá. Míralo allá. Mire cómo sigue, mire cómo sigue evangelizando. Mire, eso es para que usted vea los lugares donde Yesenia Ten va a predicar la palabra del Señor. Donde otros murmuradores, desacreditadores, no van a predicar la palabra de aquel lugar porque allí no hay dólares, allí no hay euros. Y por eso no van. Pero se abre un canal de YouTube para desacreditarla y así ganar suscriptores al nombre de ella. Ese rico. Mire, 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 mire. A la puerta de la casa van y le evangelizan y le llevan alimento a la persona. Mire, 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 mire cómo son los lugares, mire cómo son las casas de aquel lugar donde está metida la pastora Yesenia Ten. Bueno, yo te digo la verdad, me ha empatado esto porque hay pastores de renombre que no hacen eso. No hacen lo que ella está haciendo. A mí siempre me gustó eso. Ahora, supuestamente, ella viene de familia tal vez así, no de muchos recursos. Ella sabe lo que es tal vez la pobreza. Y por eso ella como que está preocupada por estos lugares porque yo le digo la verdad, hermano. A mí es muy raro el día que usted me vaya a predicar. No es que yo no acepte una invitación si me invitan a predicar una mega iglesia linda. Yo voy y le doy el mensaje de Dios. Yo no tengo problema con eso. Pero lo que digo es que no he tenido la oportunidad de predicarle en una iglesia, en una mega iglesia con luces de colores, aire acondicionado, que reciban la gente con tantos honores. Yo nunca he tenido la oportunidad. Te digo a cuáles son los lugares donde ayuda a predicar. Lugares como esa casa que usted ve ahí. 14 años tengo predicando en ese mismo lugar, hermano. Muchas veces me invitan a predicar lugares donde yo voy por primera vez. Digo, ¿quién será? ¿Cómo se enteraron de mí? Y cuando yo llego al lugar, así mismo... Ahora, yo no me sorprende porque Dios me tiene en ese lugar. Usted me entiende. Y no es que si una persona me invita a predicar a una iglesia de esa grande, tal vez con 500 miembros, 400 miembros, 600 miembros, 700 miembros, por luces de colores, aire acondicionado. No, yo acepto la invitación, hermano. Y tal vez le digo, denme una buena ofrenda ahí para yo llevarla a un pueblo pobre. Porque aquí estoy investigando un hogar de niños huérfanos que los tienen acá en San Cristóbal. Yo quiero llegar allá a ver cómo es eso ahí. Porque quiero llevarles ofrendas a gente, a los administradores de aquel lugar para que se las den a los niños en comida. Mire, mire los matorrales. Mire los matorrales en aquel lugar donde está la sierva metida con su equipo. Tiene un equipo, ella. Tiene un equipo. Un equipo tremendo. Un equipo de... Mire, déjeme presentarle una foto. Mire esa foto. Para que usted vea los lugares que yo no le estoy hablando mentira. Es que yo no he tenido la oportunidad todavía de predicar en una iglesia que me vean, las naciones. No. Mire, mire, mire ahí. Iglesia de estable. Eso yo que estoy parado allá en el altar predicando, en el púlpito allá predicando. Ese soy yo. Y así tengo yo miles de fotos, hermano. Pero gloria al Señor por los lugares. Yo no me opreso en esos lugares. Al contrario, me gusta ahí, hermano, llevarle bendición y la gente se goza escuchando la palabra de Dios. Árame bien, escúcheme bien. Escúcheme bien. Hay gente que dice no, que ella es una estafadora. Antes decían así. Porque ya no veían que daba. Porque la gente quiere que le muestren evidencia de qué edad. Pero ahora, como están saliendo la evidencia, como están acorralados los enemigos de Yesenia Teng, ahora lo que están diciendo es no, que ella no tiene que grabar eso. Que lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Que lo que haga la derecha, que no lo sepa la izquierda, hermano. Pues tal vez, gente como yo, que ya no me está manipulando para que yo haga este video, o no sé, alguien tiró una fuente con un celular y la subió. Que no es ella. Ahora no es ella. Ahora fue que alguien pasó por ahí o uno de los siervos tuvo una fuente o la subió por la red o hizo un video o se hizo viral donde ella le está dando lo necesitado. Pues entonces, ahora salen con el cuento. Esto es mera envidia, hermano. Esto es mera envidia. Salen con el cuento que lo que haga que Pablo Escobar dio, que esto no es por obra para que nadie se gloríe, que esa obra no salvan a nadie, que somos salvos por esto, por gracia. Hermano, aquí nadie le está diciendo que no somos salvos por gracia. Pero, hermano, dice la Biblia, míreme, me voy y vengo en breve para recompensar a cada uno según se hace sus obras. Usted no puede, hermano, ver a una gente con hambre y dejarlos así que se muere de hambre. Tiene que darle un plato de comida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yosina Ten? Haciendo lo que ninguno de estos desacreditadores hacen. Tú, esos perversos y tú, esos corruptos y tú, esos zánganos garipotes que usted ve desacreditando por las redes sociales, no hacen lo que ella está haciendo. Son unos perversos, no hacen lo que ellos están haciendo. No, esa gente no hace eso. ¿Cuál es el trabajo de esa gente? Que miraron, vieron el truco de YouTube que como YouTube está pagando, cogen videos de todo el mundazo para subirlo a su canal, pone aquí, desfigura el video y ganar dólar por YouTube para comprar casa y comprar carros. Porque por lo menos hagan como yo. Que yo consigo mil dólares en este canal de YouTube y llevo buena parte de ese dinero a los pobres. Tú es el que necesito una medicina que la compro. No tengo que enseñar a los recibos. Yo tengo una gaveta llena de recibos enviándole ese dinero a los pastores del mundo entero. Y cuando una persona me manda una ofrenda a mí en este canal, varón, que sabe que yo no pido, me dicen, varón, yo siento de parte de Dios enviarle 200 dólares. ¿Y qué hago yo? Miren, esos 200, la gente, miren, ¿por qué no saben? Yo no tengo que estar diciendo eso. Miren, agarro y le doy a los niños, le doy a las personas necesitadas, le compro arroba a la gente. Es que yo no tengo que ver, hermano. Yo no tengo amor al dinero. A mí me entra 500 dólares por esta mano y por esta doy 300. Gloria al Señor. Aleluya, bendito es el poderoso en nombre de Jesús. Yo tengo gavetas llenas de recibos de todo lo que ellos envío, envío por Wester Junior. Yo no tengo que estar hablando eso, ni tengo que estar diciendo, pero si hacemos la obra del Señor, que a eso nos ha llamado al Señor. Que no haya predicado en un estadio de 5.000 gente, ¿qué me importa a mí? Que no haya predicado, hermano, en una iglesia, mega iglesia, ¿qué me importa a mí? Si Dios me da la oportunidad de lo predico, no importa, pero mi objetivo es siempre llevar el evangelio a los más necesitados. Mire como dice la Biblia a los envidiosos. Marco 16, 15, y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Otra versión dice criatura. Y así hay diferentes versiones bíblicas que detallan este versículo bien, pero siempre el punto clave de este versículo es llevar el evangelio a los más necesitados. A los más necesitados lo era el Señor. Porque a eso no ha llamado Dios, hermano. Dios no te llamó a ti a estar especulando. Dios no te llamó a ti a estar criticando. Dios no te llamó a ti a estar buscando de la falta a tu hermano. Dios no te llamó a ti a estar diciendo que está la iglesia a esto, que está la iglesia a los otros y desacreditando. Dios te llamó a ti a proclamar este santo evangelio. Déjale estar hablando tanto de la gente en tu canal de YouTube y habla más de Cristo. Habla más de Cristo. El lema mismo es arrepentido o perecei. Arrepentido o perecei. Eso fue Jesús cuando le dijo, cuando cayó la torre en Siloé que aplastó a mucha gente. Entonces Jesús le dijo ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes están en el sector? No, ustedes también arrepentido o perecei. Porque mucha gente creen que ellos no van a ser jugados por Dios y ellos están jugando al otro, señalando al otro, señalando al otro, señalando al otro. Pero hay tres de ellos que te están señalando a ti. Cuatro. Cuando tú haces así, este, este, este y ese están para ti. Un solo para allá y cuatro para ti. En vez de tú estar criticando a tu hermano o yo no sé si tú eres hermano porque cuando viene a ver tú eres un diablo, un zángano, un garipote, un hijo de Satanás que te ha levantado en contra de la iglesia. Sí, porque tampoco te puede decir hermano, porque yo no sé quién tú eres si tú eres un brujo que se está levantando en contra de los pastores porque ahora hay una falsa doctrina que dicen que las mujeres no pueden evangelizar. Oh, pero qué diablo más engañador. Ay, pero qué diablo más sucio. Ay, pero qué diablo que ha inspirado en la mente de muchos supuestamente pastores y están atacando a los otros siervos de Dios que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden evangelizar. ¿Quién te ha dicho a ti hijo del diablo que en el mundo espiritual hay hombro y varón? Seremos asesuados. Allí no habrá aquello hermano. Nuestro objetivo es salvar la vida hermano, llevarle este santo evangelio a los más necesitados, a los pecadores, a los hechiceros, a los agoreros, a los adivinos, a los ánganos, a los garipotes hermano, a los Beli del Khan, a los papabocó hermanos, a los políticos corruptos de estas tierras hermano, a los asesinos, a los criminales, a los narcotraficantes hermano, a los drogadictos. Hay que predicarle las palabras del Señor y será predicado este evangelio en el mundo entero para testimonio a las naciones. Si Yesenia Ten está haciendo la obra, deja de criticarla y haz tú la obra en el Señor también para que Dios no te mande juicio hijo de Satanás. ¿Por qué? Así que hay que desear no diga que Satanás no tiene hijos, Satanás tiene hijos y la Biblia lo dice, Pablo lo dice y Jesús lo dijo. ¿Quién es que un hijo de Satanás? Una gente que no proclame el evangelio y que haya tropiezo para el evangelio. Ese es un hijo de Satanás por si usted no lo sabía. Ese es un hijo de Satanás por si usted no lo sabía. Una gente que no proclame el evangelio y lo que está de chisme en chisme todo el tiempo. Donde quiera que hay en chisme, ahí está él buscando a ver dónde va a participar en el chisme. Deje el chisme, deje el chisme, deje el chisme, deje el chisme, arrepentido o perecei. Entonces, hermano, univisión entre virtual Yesenia Ten. Y ahí está, hermano. Ahora, la iglesia de esta zona, de toda esta zona, trabaja mucho para el Señor, trabaja mucho, hermano. Porque antes de esta evangelización de Yesenia Ten, fue la iglesia de nosotros que le tocó ir para San Juan a evangelizar y a llevarles alimento y ropa a la gente. Para que usted vea. Aparte de que también en otra iglesia hacían muchos viajes para la cárcel, pero ahora por la pandemia y eso, eso está delicado ahora mismo, la entrada a la cárcel. Pero sí, hermano, yo mismo iba a predicar a la cárcel, en una iglesia que hay en la cárcel dentro. Para que usted vea. Aleluya, bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Pues Dios le bendiga, hermano. Univisión entrevistó a Yesenia Ten. Gloria al Señor. Comparte este video. Yesenia Ten con todas sus dificultades. Yesenia Ten con todo y sus errores. Es una siedad de Dios que es entregada para predicarle este santo evangelio. Y tú también, Alos, y deja de estar criticando tanto. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye.